¿Qué tal muchachos? Qué rico volver a estar hoy con ustedes. En esta oportunidad vengo a presentarles la segunda unidad de nuestra materia de responsabilidad social y empresarial, con temas muy interesantes que vamos a evacuar en esta segunda unidad. Empecemos. En esta unidad 2 vamos a hablar de lo que es la normativa de la responsabilidad social y empresarial en Colombia. Toda norma tiene una normativa, valga la redundancia. Hay una ley, algo que la rige, algo que la delimita. No es ajena a la responsabilidad social y empresarial. Recordemos que la responsabilidad social y empresarial es ese compromiso que tienen las empresas para subsanar un poco, en algunos casos, ese daño que hacen al medio ambiente o a la sociedad en la construcción o elaboración de ese bien o servicio. Y que de alguna manera hay que retribuirle nuevamente a la sociedad por ese daño que se hace. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo y si entendimos muy claramente la unidad 1. Por ejemplo, las empresas de curtiembres de cueros. En el momento del proceso de curtir el cuero hay una contaminación de ríos porque esta agua que se utiliza en este proceso va a las cañerías y se genera un problema ambiental. Entonces ellos lo que hacen es aportar en descontaminar ríos, en colocar más canecas en los parques. De alguna manera hay que devolver a la sociedad ese daño que se hizo por construir un bien o un servicio. Eso hay que tenerlo claro. Por eso en esta segunda unidad vamos a hablar de toda la normativa que rige la responsabilidad social en Colombia. Recordemos que esa normativa tiene muchas instituciones a nivel mundial que rigen y norman cómo debe ser la implementación de esa responsabilidad social dentro de las organizaciones. Entonces tenemos empresas como Global Reporting Initiative, tenemos la SGE21, tenemos la ISO 26000, tenemos la ISO 9001, tenemos la SA8000 que es de responsabilidad social ambiental. Son algunas de las normas que vamos a ver para poder entender dónde nuestras empresas, ya sea la que tenemos nosotros o la en la cual laboramos, dónde debe estar inmersa en alguna de estas empresas que nos regulan a nivel local y mundial. Para darles algunos ejemplos, en Colombia hay una empresa que se llama Fenalco Solidario. Esta empresa da un certificado a las empresas para mirar si está dentro de ese marco de responsabilidad social empresarial. Ustedes verán por ejemplo casos como por ejemplo tú te acercas en tu vehículo a una bomba, puede ser de Texaco, no estamos haciendo ninguna cuña solamente en función de un ejemplo. Y dice que si tú tanqueas aquí aportas un peso para los niños que no pueden tener educación. Eso es un proyecto de responsabilidad social empresarial. Es un compromiso que ejerce la empresa con una sociedad. En este caso Fenalco si uno cumple con unos estándares que dentro del desarrollo de la clase les voy a mostrar el formulario que Fenalco envía a las empresas con unos puntos donde hay un checklist que uno debe cumplir para poder que si uno lo cumple a cabalidad ellos nos puedan dar el certificado como empresa responsable. Estos sellos pesan mucho dentro de la organización así como la ISO. Si tú cumples con la gestión de calidad dentro de la empresa en alguno de los procesos ya sea en atención al cliente, en la elaboración del producto, cualquiera de estos procesos con el sello le da un goodwill, le da un buen nombre, le da una ventaja competitiva a nuestras organizaciones y las posiciona mejor en el mercado. Vamos a hablar de los siete sellos que debe tener una organización para poderse certificar. En este caso estamos hablando del sello de FireTrade, estamos hablando de Rainforest Alliance, estamos hablando de este sello de CA8000, el de Global GAP y de los que tenemos en Colombia como la ISO 2600, el sello ambiental del colombiano y la certificación de Fenalco Solidario. Algunas de las empresas que tienen estos siete sellos las tenemos acá, Eurocirámica, Enxmoda, la Universidad de Antioquia, Cemex, Envía, Plaza de las Américas y Andicol, algunas de las empresas. Entonces démonos cuenta que esto tiene un peso muy importante hoy dentro de la sociedad, ya sea en Colombia o a nivel mundial. El mercado, hoy en día se habla de inteligencia de mercados y hoy en día tanto el usuario aprende más de los productos como el empresario aprende más del usuario o del consumidor del producto. Y ese conocimiento hace que los dos estén interactuando buscando cada día mejores soluciones a los conflictos que se prestan en ese intercambio comercial. Porque si nosotros no lo hacemos, la competencia sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El hecho de portar cualquiera de estos sellos nos da una ventaja competitiva muy importante en el mercado. Y bien, la frase de la semana, para que la tengamos en cuenta, es la siguiente. El éxito no cae del cielo. Tienes que levantarte, hacer el trabajo e ir en su búsqueda. Los invito a que reflexionemos en esta frase. Los espero la próxima semana con un nuevo video con los temas que vienen que son muy interesantes. Y no duven en consultarme cualquier duda de inquietud. Estoy presto a colaborarles. Muchas gracias muchachos.